Va dominando la pelota Pablo González, tocando la mitad de la cancha, acá viene para Fabricio Díaz, va girando el 29, toca en corto, la pelota su doctor zurdo, viene jugando la pelota Liverpool, viene ahora para que vaya buscando Figueredo, paso filtrado, devuelve ahora Figueredo, pelota la mueve Liverpool, viene para Carneiro, habilitado Gonzalo, mano a mano viene el remate, atajo Dawson, atajo Dawson, el remate González, gol, gol. Gol, gol de Liverpool, hay gol de Liverpool, acá en el campeón del siglo, Pablo González, agarró el rebote al borde del área, definió de pierna zurda, la pelota se metió en el ángulo de Dawson, en el rebote, el negre azul, gol, en 39 minutos del segundo tiempo, pega primero Liverpool y gana 1 a 0. Estás escuchando, fútbol multimedia. Y qué golazo de Pablo González, que la agarró de zurda como venía picando la pelota, la clavó en un ángulo del arquero Kevin Dobson, que vio como la pelota se le metía en el palo izquierdo, tras una gran atajada que había hecho el golero, un mano a mano con Gonzalo Carneiro, que picaba totalmente habilitado, porque Juan Manuel Ramos había quedado enganchado sobre el sector izquierdo de la defensa, aprovechó Liverpool y que se pone en ventaja, y es justo, es merecido porque era más que Peñarol. Y lo curioso es que era un golazo primero, si entraba la de Carneiro por la jugada previa de Liverpool, una importante sucesión, de toques, un genial pase de Pablo González para Carneiro, que abelita solo, que remata bien Dawson en el achique, pero en el rebote, qué decir con la barbaridad que acaba de hacer Pablo González. Impresionante, realmente inatajable para Dawson, o aunque pongas 10 arqueros, esa pelota no la sacaba nadie. Pablo González decreta que gana Liverpool de visita en la noche del campeonato del siglo. Segundo gol para el jugador de Liverpool, Pablo González, en este torneo intermedio. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.u y la gran cadena de emisoras en el interior del país.